Ahora estamos en metro comprando la mazamorra morada en sobre y los pudín royal y acá hay una señorita que está muy asombrada de ver tanta variedad. Miren la cantidad de arroz. Los arroces. Los kilos de arroz por cantidad y diferentes marcas como existía antes en Venezuela. A ver, está muy... ¡Mira lo que encontramos! Encontramos a la papa la huancaina, gigantesca. Y ahora el papel higiénico que tanto escasea. A ver... Acá alineala. Papel higiénico por cantidad. Papel toalé. ¿Cuántas quieres? ¿Esta? 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 ¿Cuántas? Mira, me podría llevar todo pero hay un pequeño problema. No hay espacio. Tengo plata para llevarla. Fíjense. 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 Fíjense.